Ante la negativa del pueblo Sarayacu de coordinar las disculpas públicas en su territorio, utilizamos esta cadena nacional. Queridas hermanas y hermanos, en mi calidad de Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, extiendo un cordial saludo y cumplo con reconocer la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la violación de los derechos a las garantías judiciales, consulta previa, propiedad comunal indígena, identidad cultural, vida e integridad personal en perjuicio del pueblo indígena quichua de Sarayacu, dictaminados mediante sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 27 de junio de 2012. Leakiska o kikuna panikuna. Leakikunata alichich, runa usaita riku, chanaliata, apuntxiaiaia liankaitania uichich liankanawasimanta apu kaskapi, mamaliaktamanta apu xutipi, chanaliata, ecuador mamaliaktamanta tukui mamaliaktapura, rureikunata pactachina, chanaliata, ecuador mamaliakta rureikunapa, pactachina liankaiuan, runa kunata rixixinchich, iankaya uia eskamanta, liakikunata, ialichina, ayawaxikunata, tariparinkapak kikimpak runa, kausaita runa muskuita, imaxina a Sarayacu kichoruna liaktapi, rixirixkauan, corte interamericana liankaipi, kikimpak kausaita charinkapak, izkei chunka punchapi, tamiaquillapi, izkei huaranka chunka, izkei huatapi. Debemos recordar, querido pueblo de Sarayacu, que esta sentencia se originó debido a que gobiernos pasados permitieron la intromisión de la empresa petrolera privada CGC para realizar actividades de explotación petrolera en territorio ancestral Sarayacu. Desde 1996 y sin haber consultado previamente, lo cual amenazó su territorio, vida, cultura y hábitat. Es necesario realizar esta aclaración, puesto que varios medios de comunicación y líderes indígenas manipulan y politizan los hechos con el claro objetivo de engañar a la opinión pública e imputar al gobierno actual la responsabilidad de la vulneración de sus derechos en la explotación petrolera y minera. El gobierno de la Revolución Ciudadana celebra la sabiduría del pueblo de Sarayacu al comprender que lo sucedido durante los años 2002, 2003 y 2004 respondía a un entramado de poderosos intereses transnacionales que no podían ser enfrentados únicamente desde la resistencia local, sino que requerían nuevas estrategias que les permita evidenciar el abuso y hacer de él un tema de discusión nacional e internacional. El gobierno de la Revolución Ciudadana este gobierno, liderado por el presidente Rafael Correa Delgado, ha logrado un verdadero desarrollo en el respeto, garantía y protección constitucional de los derechos humanos, incluidos los derechos colectivos y de la naturaleza. Y reconociendo a Ecuador como país intercultural y plurinacional, lo dicho se ejemplifica con la construcción de políticas públicas y toma de decisiones en función de la soberanía ecuatoriana y respeto a los ciudadanos y las ciudadanas. El gobierno nacional, a partir de 2009, tomó la iniciativa histórica en el resacimiento de los derechos del pueblo sarayacu, a través de la primera fase del retiro de la pentolita. Es decir, tres años antes de que la Corte Interamericana emitiera su sentencia en concordancia con el expuesto, es necesario resaltar que este gobierno asumió la responsabilidad de reparar la vulneración a los derechos de los pueblos indígenas con apego a sus profundas convicciones humanistas, aun cuando el daño haya sido ocasionado por terceros o en gobiernos anteriores. MAMALIAKTA MANTA APU ISKAI WARANKA ISKUN WATAMANTA SARAYACU AYULIAKTA KIKIIMPAH KAUSAITA RIKSIXKAWAN LIANKA IKUNATA PAKTA CHINGAPAH KALYARIRKA RUNA KUNATA ALI KAUSAIPAH YANAPASKAWAN RIKSIXKAWAN KIMSAWATA WASHAMAN KORTE INTERAMERICANA LIANKANA WASIMANTA ALI CHINGAPAH KALYARISHKAPI IMAZNA RIMASKA XINA KUNAN MAMALIAKTA MANTA APU KIKIIMPAH RUNA KUNA KAUSITA Así mismo, el Estado ecuatoriano invitó en marzo de 2012 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a realizar una visita in situ para evaluar los avances en el cumplimiento de las medidas adoptadas con anterioridad y demostrar su intención de cumplir con lo que la Corte llegase a dictaminar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos valoró positivamente el cumplimiento y predisposición de las autoridades ecuatorianas para cumplir plenamente la sentencia, mediante actividades como la traducción y publicación del fallo en un diario de circulación nacional, en el registro oficial y en las páginas web de instituciones públicas, así como el pago al fondo de asistencia a víctimas de la OEA y de los costos y gastos a CEGIL por más de 1.400.000 dólares, la capacitación a 7.000 servidoras y servidores públicos sobre derechos colectivos y la celebración de varias reuniones con representantes de los Arayacu con el propósito de concertar la segunda fase de la extracción de la pentolita de su territorio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos La Corte Interamericana de Derechos Humanos Estamos seguros de que acontecimientos como los sucedidos no se volverán a repetir gracias a la implementación de medidas de reparación y la continua observancia de las obligaciones del Estado a la garantía, respeto y promoción de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos